Carlos Julio Gurumenti, hora de irnos a exteriores con el señor de los tirantes, que hoy no anda con tirantes, solamente anda bien con el manito, los viernes. Carlos Julio, buenos días. Señor Carlos Julio, bienvenido y buenos días. ¿Qué información tenemos allá? ¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenos días. En efecto, desde el salón de la ciudad, donde hace pocos minutos la alcaldesa Cintia Viteri emprendió esta rueda de prensa para dar a conocer la segunda fase del plan Más Seguridad. Se encuentra en estos momentos hablando sobre las medidas de restricción, indicando que la municipalidad de Guayaquil aportará con dinero para la parte logística de la Policía Nacional y ellos tendrán que aportar con sus vidas. En estos momentos, la alcaldesa se encuentra dando a conocer más puntos en torno al plan Más Seguridad en su segunda fase, luego de la etapa de excepción de la emergencia que se vivió especialmente en la ciudad de Guayaquil. Participan el cuerpo de bomberos de la ciudad, policía metropolitana, el personal de la Corporación de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Están los delegados de cada una de las instituciones de seguridad de la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar a la alcaldesa Cintia Viteri. Gracias. 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 alcaldesa para fortalecer en este plan más seguridad ante la ola de delincuencia que se ve en redes sociales que la gente denuncia en la fiscalía. ¿Sabe que el trabajo aquí es interminable? Tenemos que luchar contra la pandemia. Tenemos que luchar contra las personas que no hacen caso a las medidas de bioseguridad y tenemos que luchar contra la delincuencia. Son tres cosas que nos convocan a todos los señores que están aquí uniformados que arriesgan su vida todos los días y que salen a las calles todos los días de madrugada para poder detener y para poder disolver cualquier aglomeración o acto que se salga de los cánones normales. Este trabajo no también. ¿Se van a implementar vehículos? Implementar vehículos acaba de recordar la alcaldesa. Ya dimos 65 vehículos a la policía con GPS y radio. La policía puso 65 vehículos también. Nosotros pagamos la gasolina de todos los vehículos, los de ellos y los nuestros, todos los días. Pero adicionalmente les vamos a dar carros que no son camionetas, que no son identificables para que puedan hacer inteligencia. Ese es otro número de vehículos que no los van a ver ustedes en fotos. GPS todos. También con GPS, 50 motos que les tenemos que entregar a la policía, cuyo combustible también será tomado por parte del municipio de Guayaquil. Muchas gracias, alcaldesa. En efecto, la alcaldesa Cintia Viteri dando a conocer lo que es el plan más seguridad en su segunda fase para la ciudad de Guayaquil. Una vez que, recordamos, terminó el estado de excepción o estado de emergencia, pero Guayaquil sigue con nuevas medidas. Una de ellas es la restricción vehicular. Vamos a seguir, por favor, si nos acompaña mi camarógrafo, el personal de justicia y vigilancia de la ATM, también del Cuerpo de Bomberos. Abogado Narváez, prácticamente fortalecer los operativos que se desarrollan durante este fin de semana. Se han dado seis clausuras. ¿Datos específicos de ustedes que se desarrolló durante el fin de semana? Buenos días, soy el comandante Jaime Dávalo, soy el director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Efectivamente, durante el fin de semana hemos realizado operativos conjuntos con la Intendencia de Policía, con la Policía Nacional, la Dirección de Justicia y Vigilancia y la ATM para poder realizar el control de los lugares más conflictivos de la ciudad, sobre todo donde se encuentran personas que se niegan a acatar las disposiciones y las medidas de bioseguridad. Perfecto, muchas gracias, comandante Dávalo. Efecto, es la Policía Metropolitana también participando en esta segunda fase del Plan Más Seguridad que se ha dado a conocer aquí en el Salón de la Ciudad. Compañeros, vamos a hacer, a despedir este enlace, vamos a regresar a los estudios con más información a través de la noticia. Buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Ahí está el Plan Más Seguridad que tiene que implementa la Alcaldía acá en la ciudad de Guayaquil después del estado de excepción y que ya ahora elige partir del 14.